bueno esta pista es corta evidentemente para un sierra en biplaza es absolutamente insuficiente yo no lo intentado nunca ni lo pienso intentar en monoplaza es suficiente pero es justa con lo cual no podemos irnos a cabecera y despegar por las buenas es y yo recomiendo yo creo que siempre hay que hacer un plan en este caso bueno tenemos viento vamos a despegar con viento cruzado lo voy a enseñar aquí aquí está la manga es el viento típico y no está muy fuerte pero es viene de mar y suele ser más fuerte y más variable y más racheado lo tendremos despegaremos y lo dejaremos el viento nos vendrá por la izquierda nosotros tenemos tres elementos aparte del avión que tenemos que hacer que jueguen nuestro nuestro en nuestro equipo o sea que esté a nuestro favor uno es la pista tenemos que aprovechar hasta el último milímetro en este caso incluso nos subiremos en un camino para aprovecharlo mejor 2 en viento cruzado como es este caso la anchura de la pista también tenemos que hacer que juegue a nuestro favor con lo cual nos pondremos a la derecha y tendremos toda la anchura de la pista que cuando viremos será unos metros más de pista que podremos utilizar y 2 el viento que en cuanto tengamos un poco de velocidad pues evidentemente pues nos aprobaremos a él para ganar la altura y no hacia una altura de seguridad y luego ya puedes proceder dicho esto pues vamos vamos a proceder así me ha olvidado los slabs como dice el fabricante se puede jugar con los flash pero en la pista como está hoy yo creo que lo correcto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.